¡Vámonos! 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 Venga, fue de casualidad, fue de casualidad. Oh my gosh, I didn't even see that. I didn't even have a listen. Ya vámonos ya, permiso. Ya nos vamos, ya nos vamos. That is your drink? That is your drink. That was your drink? That was your drink? You are eating, you are here. Cuidado, Ninthine. No! Gracias. No, 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 no. Ja, ja, ja. Cuidado. Tu cabeza ponía así. Está grabando, mira el matroto que estamos grabando.